A ver, yo te digo una cosa y te pregunto, ¿hoy Cristal tiene armas para hacerle daño a Racing o no? A este Racing sí, a este Racing yo creo que Sporting Cristal por lo que ha formado para esta temporada, por lo que ha demostrado en estos cinco partidos de la Liga 1, tiene con qué hacerle daño, es más, yo me atrevería a decir que se podría traer hasta una victoria de Argentina, mucha gente me dirá, bueno Sergio, ¿pero qué pasó con Sao Paulo? Obviamente el equipo de Sao Paulo, la Liga Brasileira es una liga con mucha intensidad, que creo yo a Cristal le costó adaptarse a la intensidad que le metió, por momentos no vio la pelota y eso creo que es la deuda pendiente, pero Racing es totalmente distinto, es un Racing dirigido por el profesor Pizzi, que en algún momento estuvo en la de San Martín, que no convence a Martín, juega con una línea de tres muy adelantada y lo único que mantiene al profesor Pizzi en el cargo, viendo a medios argentinos, conversando con amigos de allá, es solamente los resultados, viene de ganarle a Colón, que Colón es el líder, está muy apretado todo en Argentina, pero es un Racing que en cuestión de juego no convence, por ahí tiene la suerte que los resultados se le han dado, pero es un equipo que defiende con las líneas muy adelantadas y creo que eso tiene que ser la estrategia de Cristal, tiene a dos hombres muy rápidos por bando, como son Corozo y también Irving Ávila, entonces por ahí tiene que ganarle a las espaldas y esperemos que Riquelme también esté inspirado. Y tiene alternativas de juego también, ¿no? Ahora, con el tema de Racing, pues no un resultado adverso, la verdad, en el partido de hoy, tendría prácticamente a Pizzi con un pie afuera de la dirección técnica, ojo, así que también es otro punto importante tener en cuenta por cómo podría salir el equipo a enfrentar este partido, ¿no? Y habrá que ver qué tanto Sporting Cristal puede aprovechar de cierta manera ciertas pausas que se toma este equipo, como bien lo mencioné.